¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Cómo estará, Dieguito? ¿Cómo estará él? ¿Cómo estará él? ¿Cómo estará? Está lleno de uruguayos. Vi el Times Square repleto de uruguayos. ¡Vamos! Ayer dijo cerca de 40.000 personas. Cerca de 40.000 uruguayos. Yo quiero saber si va en subte, porque hay un subte que te deja en el Estadio de los Mets. ¡Qué lindo! ¿Cómo anda, Diego? ¡Bienvenido! Buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bueno, acá estamos. Todo muy bien. Por suerte, todo muy bien. Acá esperando por el partido. Bueno, recién decía, ¿no? Es impresionante. Yo no paro de sorprenderme con la cantidad de uruguayos que hay acá en New Jersey. Muchos han llegado a diferentes partes de Estados Unidos. La gran mayoría vive acá en New Jersey, donde la colonia de compatriotas es enorme. Es gigante. Además de lo que decía Lu ayer en Times Square, donde se dio una concentración, sí, importante de uruguayos. Hubo tres concentraciones importantes. Una en Elizabeth, que es a unos 40 minutos de aquí del hotel, donde estamos ahora, que es donde está concentrada la selección nacional. Otra concentración de uruguayos fue en Times Square. Y la otra, lo vimos ayer en vivo, en el diario de la Copa, pegados a Telemundo. Fue cuando llegó la selección nacional. Ahí vemos a Marcelo Bielsa bajar del ómnibus. Esto pasaba anoche, cuando Uruguay terminó su entrenamiento. Un entrenamiento que lo tuvo que suspender cuando faltaban pocos minutos para el final. Empecé a salir al aire en el diario de la Copa. Tormenta, lluvia torrencial, viento. No, no. La verdad, le tengo que agradecer a dos uruguayos que viven acá en New Jersey, que fueron rápido al auto, agarraron paraguas, no para yo cubrirme de la lluvia, sino para... Mi preocupación eran los equipos, que no se mojaran los equipos. Ahora te sigue la lluvia, ¿no? Porque en Miami fue tremendo. Está terrible, Coco. Casi que el sol está presente cuando estoy laburando. No, cuando estoy laburando está el sol de tarde y después la lluvia complica un poco. ¿Vos pensás que eligieron Elizabeth sabiendo, porque saben que hay una comunidad importante de uruguayos ahí para concentrar? ¿O es casual? No, no porque... No, no. Es casual porque los hoteles se los da la Conmebol a la selección. De hecho, en Miami también estaba bastante lejos de lo que es, por ejemplo, no sé, Brickle o South Beach, donde generalmente son los lugares un poco más turísticos. Pero no, la selección de Miami también estaba bastante alejada. Y acá en New Jersey, bueno, también, fíjense ustedes, ¿ustedes saben lo que demoro si yo quisiera ir de acá a Times Square en auto? ¿Cuánto? Una hora y media. Dos horitas y media. Dos horitas y media. Un montón. No, no, pero el otro día fue increíble porque acá en Nueva York hay tres aeropuertos grandes. Está el Kennedy, que es el más grande. Está la Guardia y está Newark, que es el aeropuerto de New Jersey. Así, demoré de vuelo de Miami a Nueva York dos horas y media. Y en auto del aeropuerto hasta New Jersey dos horas y media. O sea que, no, no. Las distancias son tremendas. El tránsito es muy intenso. Cualquier distancia que quieras hacer, no sé, de 10 kilómetros, las aplicaciones, el Waves o Google Maps, te ponen, ponele 30 minutos, pero después se va actualizando y esos 30 minutos se terminan transformando en una hora. Claro, claro. O sea... Diego, perdón. Sí. Estábamos mirando imágenes de cuando bajaron del Omnibus, el acercamiento de los jugadores con la gente que está ahí. Qué importante que es eso, qué lindo que se mantenga, ¿no? Sí, impresionante. No, pero impresionante, Cuquita, porque la verdad que la gente ha acompañado mucho. Hay gente que ha estado todo el día para ver pasar a los jugadores un minuto. Claro. Y ayer, cuando vuelven del entrenamiento, los jugadores llegan, estaban arriba del Omnibus y cuando ven toda esa concentración de gente, se quedan charlando adentro del Omnibus para ver cómo se iban a dividir. Entonces, una parte de jugadores fue para este sector que estamos observando y la otra parte, con Suárez a la cabeza, que como siempre es el más requerido, fueron al otro sector del Vallado para que ninguna persona por lo menos se quedara sin su firma o ver a los jugadores de cerca. De hecho, Rodrigo Bentancur, la seguridad lo quiso sacar porque era impresionante, no abasto, y Rodrigo dijo, no, no, déjenme que estoy disfrutando este momento. Y fue el que más tiempo se quedó, sí, firmando autógrafos. Pero bueno, la verdad que es impresionante lo que se está viviendo acá. Hoy el partido frente a Bolivia, uno imagina que va a ser de esos partidos sin estrés, más allá de que hay que respetar a los rivales. Y a veces hasta el rival menos complicado nos puede llegar a generar alguna complejidad. No creo que sea el caso hoy de Bolivia. Creo que esta selección está por lo menos dos o tres goles arriba del conjunto boliviano. De hecho, los números y las estadísticas, jugando en el llano, porque cuando se juega en La Paz es otro partido, es otra historia. Pero bueno, hoy Uruguay va a ser seguramente una variante por lo que pudimos ver ayer en el entrenamiento. Bielsa tiene un formato de entrenar particular. A él no le importa tanto que se filtre el equipo, ¿no? Porque ¿qué hace? Van primero los suplentes y después van los titulares. Ayer cuando llegamos al entrenamiento, que pudimos ver los primeros 15 minutos, vimos que estaba de Arrascaeta. Entonces, ya sacamos la conclusión por Descartes que de Arrascaeta salía del equipo y no estaba de la Cruz. Que de la Cruz sí fue con los titulares donde ya ahí no pudimos ver el entrenamiento. Ahí estaban trabajando precisamente los volantes de Uruguay. Todas las prácticas se graban. Hay un dron que está grabando todos los movimientos. Y hay como tres tablets, que era lo que estábamos mirando en la imagen anterior, donde los ayudantes de Bielsa le muestran a cada uno de los jugadores algún movimiento puntual, no solamente de lo que tienen que hacer ellos, sino también de cómo se mueven los rivales, ¿no? La tecnología flor de piel, lógicamente, se aplica en esta selección nacional que hoy espera abrochar la segunda victoria para lograr avanzar a la próxima fase de esta Copa América. Después de lo que fue ayer, el triunfo sorpresivo de Venezuela. Qué bien que arrancó Venezuela, ya había ganado en el debut. Ayer le volvió a ganar a México con gol de Rondón, 1 a 0. México incluso tuvo en los minutos finales la chance de un penal que lo marró. Y ahora México y Ecuador están disputando también ese eventual segundo lugar en este grupo que ya la tiene a Venezuela metida en los cuartos de final. Dieguito, ¿qué probabilidades hay entonces pasando el día de hoy, si Dios quiere, y ganamos, ya más o menos se va manejando si pasamos de fase, ¿con quién iríamos? Sí, bueno, los rivales son o Brasil o Colombia. El tema es que Brasil, que uno lo imaginaba primero en su grupo, y en ese caso jugaría contra el segundo. Claro, dejó puntos el otro día con Costa Rica. Entonces, ¿a qué voy? Si Uruguay es primero en su grupo, que es a lo que siempre aspiramos, y Brasil es segundo, que después de haber dejado puntos el otro día, hay que ver cómo le va a Colombia, hoy el rival podría llegar a ser Brasil y no Colombia, en la medida que Uruguay sea primero y Brasil sea segundo. O sea, si Uruguay después es segundo y Colombia, el choque ahí puede cambiar. Pero los dos rivales, o sea, es o Colombia o Brasil, a quien vamos a tener que enfrentar en la próxima fase de esta Copa América. Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál elegirías, Diego? Y bueno, no sé. Brasil es Brasil, y esta Colombia está muy fuerte, pero dame... Pero los partidos, a ver, los partidos hay que jugarlos. Sí, mirá Venezuela. No, pero también nos quedó una sensación de contra Panamá, decís, che, ¿cómo nos costó? Ahora, después mirás el partido de Brasil y decís, ¿qué pasó? ¿No? Tal cual. Costa Rica se cerró, porque, a ver, a la Uruguaya lo mató a pelotazo Brasil, a Costa Rica. Pero no le pudo hacer. Pero, Coco, está pasando mucho que se meten todos atrás de... Claro, pero hay que saber defender, no solamente meterse atrás, hay que saber defender. Sí, pero, Diego, ¿no te parece un poco... Es un poco un embole eso que pasa, ¿no? De que se meten todos atrás y... Es como los rounds de consejos, son de estudio, capaz, los primeros partidos y están especulando mucho y a veces parecen... No, bueno, ayer pasó, ¿no? Venezuela metió el gol y se metió todo atrás y México lo peloteó, pero no había chance que entre la pelota. Pará, ¿estuvieron la chance de escuchar a Bielsa ayer en conferencia de prensa? Se rió, mostró los dientes. Sí, pará. Pará, vamos a escuchar a Bielsa y después les voy a contar por cómo termina la conferencia de prensa, porque todo el mundo se quedó preguntando a qué jugador hacía referencia a Bielsa cuando le hace una pregunta a Ventancur ahí en el final y Ventancur no lo sabe contestar. Escuchen y ahora les cuento de qué futbolista hablaba el técnico de la selección uruguaya. Están todos los jugadores disponibles, no hay ningún jugador lesionado. Siempre vamos a jugar tratando de imponernos al rival con independencia del resultado que se vaya dando. Si es que, y ver si eso que creemos que es posible lo convertimos en posible. El favoritismo es un tema totalmente intrascendente, manipulado por los medios de comunicación para ver qué se logra en términos de respuestas, planteándolo. Imagínense que el fútbol es el primer deporte del mundo porque es imposible definir antes de jugar con certeza cuál va a ser el resultado. Los equipos se hacen fuertes no según la cantidad de titulares que tengan, sino según la cantidad de alternativas a esos, entre comillas, supuestos titulares. Bueno, no estaba, no estaba. ¿Quién es la máscara, Diego? ¿Quién es la máscara? No estaba esta parte final, que fue muy divertida, por cierto, de Bielsa. Bielsa se refería al brasileño palcado, al que el entrenador le había hecho referencia a Bentancur por sus características, y Bielsa le dice a Bentancur, Bentancur, ¿te acordás del jugador que hablé? Sí. Bueno, ¿te acordás quién era? No. Y ahí Bielsa dice, bueno, acá ven la importancia y la ascendencia que tiene el entrenador sobre los jugadores, como diciendo que no me apola o no se acuerdan nada de lo que les digo, pero bueno, fue divertida. Mirá, mirá, acá está. Seguramente ustedes lo van a ver mejor de lo que lo explique. Vamos a esta parte. ¿Usted dice referencia a un jugador que jugaba brasileño, que jugaba muy parecido a usted? ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda cómo se llama? No. Bueno, eso es muy importante para que ustedes sepan el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores. Bueno, y así terminó, y así terminaba la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, todos riéndose y todo el mundo se preguntaba, ¿pero de qué jugador estaba hablando? Y después, bueno, hice la consulta y me dijeron de Falcao exactamente. Falcao, ¿con qué selección? Falcao, Toninho Cerezo, Soprano. Ya, el 88, exacto, exacto. No, no, es tremendo. Un equipazo, un equipazo. Tenemos tiempo para presentar a Rodrigo Bentancur, el Lolo Bentancur. Hay tiempo. También habló ayer en conferencia de prensa, vamos a escucharlo, dale. La verdad que tenemos un equipo increíble, hay una competencia muy buena y muy sana entre nosotros, así que nada, lo dije y lo voy a seguir diciendo. Uno viene a la selección a dar lo mejor del lugar que toque. El otro día tocó ser, arrancar en el banco y entrar en los últimos minutos, y la verdad que lo disfruté mucho y, bueno, ahora sigo con esa misma mentalidad de donde toque aportar mi granita de arena y dar lo mejor. Va a ser un gran partido. La verdad que ya apenas terminó el partido con Panamá, empezamos a trabajar en lo que va a ser el partido con Bolivia. Así que nada, ahora tratar de recuperar las energías de los muchachos que jugaron más minutos, llegar de la mejor manera. Va a ser un partido duro, como todos los partidos de la Copa América. Vamos a afrontarlo con el respeto que se merece la selección de Bolivia y, bueno, a buscar los tres puntos. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba Rodrigo Bentancur. Voy a hacer algo, voy a hacer algo un poco desprolijo, les aviso, pero para que ustedes vean cómo está el lobby del Hotel de Uruguay. Mirá, voy a agarrar acá la cámara. Mirá, acá está justo el hito de Feo al verde. Está caminando con la mamá de Federico, hola, Doris. Ay, mi amor, cosita divina. Estamos en vivo, en vivo para desayuno, Doris. A vos que no te gustan las cámaras. ¿Cómo? Saludos a Doris. Eh, ya sé que te encanta la cámara, Doris. Bueno, bueno. Bueno, ahí está el hijo de Feo al verde, ¿eh? Ay, qué bueno. Paseando, paseando acá por... Gracias, gracias, Doris. Una cara, Doris, la mamá de Federico Valverde. Bueno, vean ustedes la cantidad de uruguayos que hay acá en el lobby. Están desayunando. Me voy a meter por acá. Voy a seguir dando una vuelta. Que hay muchos familiares y también, ¿no? Sí, exacto. De los jugadores, ¿no? Exacto, exacto. Bueno. Muchísimos uruguayos. Acá están las chicas. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué camisetas predominan ahí? Vos que ves las camisetas, ¿cuál eligen? ¿Qué número? No, mucha camiseta de la selección, ¿eh? Mucha camiseta de la selección. Acá en el fondo están las familias Suárez, la familia de Luis. Acá hay una camiseta de Peñarol. Acá está Jimmy Álvarez con el representante de los jueces, con Diego Scotti, presidente de la Mutual. Pero, bueno, esto es lo que se está viviendo en el hotel de Uruguay a esta hora, a esta hora de la mañana, cuando, lógicamente, bueno, faltan unas cuantas horas para lo que será el arranque del partido, la familia de la Cruz. Diego. El responsable de seguridad de la selección, sí. Guille tenía una información. Sí. A ver si es real. Está circulando acá un rumor que en el minuto 21 la hinchada en la tribuna, ya que va a haber muchos uruguayos, le va a rendir un homenaje al matador Edison Cavani con su clásico festejo. Es así para estar atentos en el minuto 21. Es verdad. Va a haber una cuenta regresiva cuando estemos llegando al minuto 21 para que se haga el clásico festejo de Cavani con el flechazo. Vení, Edgar. Mirá, acá tengo un gran compatriota, Edgar. Edgar trabaja. Bueno, Catita lo conoce porque lo fue a buscar en el aeropuerto cuando llegó. Es para desayunos, Edgar. Saludos, Catita. Qué grandes que sos. Es verdad que no te pagó lo que me dijiste. No, no, no. Qué mentiroso. Es un gran review en su Instagram y he recibido ganada de hasta de Chile. No, no mientas, Edgar. No mientas así. Me quito otra cosa. Soy periodista deportivo, yo no miento. Sí, va. Bueno. Un abrazo para todos. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Bueno. Bueno, Dito. Le mando un beso grande. Le mando un beso grande, Catita. Y arriba a Uruguay. Gran trabajo. Torta que esté pasando hambre. Está calido con caca. Ay, no, no. Pagá algo, Diego. Pagá algo. Está durísimo. Ana Laura, lo viático está en cortijo. Mirá, reclamo. Ponete las pilas. Reclamo en vivo. Tenés que citar a Franco Cángel. Ponete las pilas. Bueno, gran trabajo hoy, ¿eh? Al Ancarje, Gabriel. Bien. Sí, sí. Dale. Beso grande. Beso grande. Dale, guay. Vamos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Muy bien.